El día de hoy mi hija se va conmigo a casa, esto es un milagro, gracias a Dios se dio el milagro de que Ana Paula tuviera su trasplante. Está reaccionando favorablemente, los doctores están sorprendidos porque ella ha aceptado el hígado perfectamente, su evolución ha sido muy buena, el trasplante fue exitoso. El caso de Ana Paula es una niña con antecedentes de una enfermedad que se llama 3 y 10 biliares, que es una enfermedad congénita en la cual los niños nacen sin conductos biliares. El único tratamiento que existe para este tipo de enfermedades es una técnica especial que se llama reducción hepática y tomando consideraciones especiales en cuanto a pesaje del hígado, le pusimos 350 gramos de hígado y afortunadamente el trasplante fue a la perfección. Llegamos ahorita 14 días de trasplante con una evolución excelente, con la función hepática ya restablecida la totalidad y pues ya lista esta niña para irse otra vez a su casa y restablecer su vida normal. Creo que México como país está incrementando la donación de órganos. ¿Eso qué significa? Se traduce en más órganos, en más córneas, en más corazones para todos los pacientes que están en espera de un órgano. Queremos agradecerle al Instituto, al Instituto del Seguro Social, a los médicos que participaron en este trasplante, a todo el equipo médico y a toda la gente que está atrás de este trasplante. Y empezando desde el director hasta los cirujanos, enfermeras, la verdad es que la atención ha sido excelente. No podemos pedirle más, tanto que ya la niña ya nos vamos a la casa. No podemos pedirle más, tanto que ya la niña ya nos vamos a la casa.